Hola, buenas tardes. Retomo hoy, por segunda vez, la serie de grabación, en este caso es la quinta, sobre la antología de poemas que ha determinado la PBAO que debéis conocer de Cernuda. En este caso, nos vamos a concentrar en solo un poemita de invocaciones, solamente la coordinación de la PBAO ha determinado que conociérais un poema de ese libro, de invocaciones, y cuatro de las nubes. Las nubes va a ser ya el primer libro de poemas de Cernuda que va a concluir, aunque se inicia todavía en España, que va a concluir en el exilio. En el caso de invocaciones, lo estáis viendo ahí, es un libro particular de Cernuda, hay un giro, hemos pasado del tema dominante, amoroso, desde una perspectiva del yo poético, que vimos en un río, bueno, que comenzamos a ver desde el principio, de perfil del aire, que se acentuó con los libros surrealistas, con un río, un amor, con los procesos prohibidos, y que continuó en esa línea del desengaño amoroso, ya no tanto de la búsqueda del amor, sino con el dolor que produce la pérdida del amor, en Dónde ha visto el olvido, un libro no romántico como vimos. Sin embargo, aquí ahora, en este libro del 34, hay un giro hacia la antigüedad clásica. ¿Por qué le interesa Cernuda a la antigüedad clásica? Porque, tal como él la concibe, es un mundo mítico, que está volado por dioses y se indivina adolescentes, y por tanto esa combinación de elementos, antigüedad, mundo mítico, dioses, adolescente, me permiten tratar lo que estáis viendo por aquí, diferentes temas, el amor, el arte, la poesía, la belleza, la naturaleza, el paso del tiempo, que produce tristeza y malancolía. Así que lo que hace es evocar un edad perdido, un mundo natural, hermoso y perfecto, con una belleza divina del cuerpo y del amor, en un marco pagano, libre de perjudicio religioso, y ese mundo, que va atrás, es un edad que se perdió, porque con el paso del tiempo, lo único que tenemos es restos de ese pasado esplendor, que produce una cierta tristeza y malancolía. Este giro de Zarrula, que por cierto no lo vais a ver, porque el único poema que han seleccionado en la ponencia no trata sobre, no es de tema clásico, no es extraño, aquí os he puesto que, sin ir más lejos, es un íntimo amigo suyo, el pintor Gregorio Prieto, también, por estos años, por los años finales de los 20, en los 30, va a realizar fotografías en Roma, en su distancia en Roma, tanto fotografías como cuadros, donde son marineos que ya conocemos, que ya hemos visto, esos semidivinos adolescentes, cuando no es el mismo, pues posan, o los retratan con un fondo de recto arqueológico clásico, en esa recuperación de la belleza clásica. Bueno, importante, porque además no afectan las grabaciones. A partir de ahora, la ascensión del poema de Zarrula, hasta ahora, fijaos, no hemos podido trabajarlo casi todo en una sola diapositiva, a partir de ahora van a crecer, y concretamente, fijaos, en este libro, pues van desde los 40 hasta los 147 versos. ¿Qué significa eso? Pues que, si no, no voy a tener la oportunidad, como sí que he hecho en otras grabaciones, de ir marcando verso a verso, porque el poema es muy largo, y con ese detalle que lo he estado haciendo con anterioridad, pues se nos iría a una grabación larguísima, que a vosotros os iría de muy poco. Bueno, por otro lado, dije la crítica, que se observa la influencia de Heimler, un poeta romántico alemán, que él va a traducir en estos años, y también de los poetas románticos en inglés. Sobre todo en la técnica, no lo dramático, que vais a ver ahora, justo a continuación, aunque no lo haya leído, fijaos, a Bravoni, en el Soliloquio del Farero. Fijaos, ya desde el propio título, ¿qué puedo aventurar sobre el contenido? Pues se trata de un coloquio solo, un soliloquio, solo y en soledad, voy a reflexionar sobre cómo puedo relacionarme con el mundo, y lo que resuelve Cernuda, es que la única manera de acercarse al mundo, es a través de su propia soledad. Resulta un tanto paradójico, pero ahora lo veréis, qué es lo que quiere decir. Desde el propio título, os lo digo, si reflexiono sobre él, pues se me presenta como una reflexión monóloga, un soliloquio, que se atribuye a un farero, se va a hablar Cernuda, para decirse a la soledad, como un tú, que es el tú que aparece en el poema. Pero además cualquiera de nosotros tiene una imagen del farero que corresponde a una persona, que va aislada, en mi faro, que no se relaciona apenas con los demás, pero que sí realiza una función fundamental, que es la de evitar ser guía y evitar daños a los otros. Y esa reflexión, soledad guía, son ideas claves en este poema. Comienza con una evaluación de la infancia, donde él ya reconoce desde su madurez que vivió en soledad, y que esa soledad forma parte de su ser, hay una transferencia, bueno, en el salón, en el ángulo oscuro, en la rima de Becker, lo tenéis por ahí. Sin embargo, la juventud trató, o procuró, evitar esa soledad, se perdió, fijaos, y siguió camino a Rabundo, incluso cultivó los viejos placeres prohibidos, fijaos que ahora aparecen como elementos negativos que lo distrajeron de su esencia, de hombre solo, ¿no? Bueno, los viejos placeres prohibidos es fácil recordar el título, ¿no? Pero ya en la madurez, en la estrofa quinta, recuperó su yo solitario, de manera que su yo solitario le permite estar en comunión con todos los elementos naturales, con el sol, el mar, el agua, y reconoció su función, que no es otra que la de guía de los hombres. Soy la noche, un diamante que gira advirtiendo a los hombres. Y lo hace desde la contemplación, es decir, eso ya es característico de ser lugar, por raíz del primer poema que miraba al mundo desde una ventana, aquí está acordado del alcohol, ¿no? Así reivindica la función del poeta de la sociedad del moderno y sobre esa cuestión va a trabajar y va a desarrollarla en diferentes poemas, como iremos viendo en los libros que aún nos faltan, y declara que la soledad no es su única verdad en su mundo completo. ¿Cómo cierra el poema? Pues con una paradoja, pero que es fácil entender. Es decir, que dice por ti, mi soledad, por tu que un día, para evitar la soledad, buscó, buscó a los hombres un día, y sin embargo, cuando volvió a su soledad, en ti, en su soledad, es ahora cuando realmente comprende y ama a esa humanidad a la que trató de acercarse. Es un poema largo, leerlo despacio, lo estoy viendo aquí, tiene más de 60 versos, pero yo creo que con la guía que he facilitado aquí nos costará demasiado trabajo entenderlo. Pasamos al siguiente libro del poema, Las nubes, fijaos que os pongo ahí que es un libro que se escribe del 37 al 40, por tanto, lo inicia en su estancia en Valencia, en Cernudas, durante la guerra civil, y lo terminará en su siglo británico concretamente en Glasgow, que como ya sabéis es un un tipo, un país que no era de su gusto. Bien, pero ese hecho, evidentemente, ese hecho traumático para Cernudas y para todas las personas de su generación, la guerra civil, el exilio y después la segunda guerra mundial, marca un cambio de rumbo en esa poesía de la madurez. ¿Y qué hace Cernudas? Desaparecer yo poético y evita lo sentimental, por tanto, para trasladar su experiencia a través de un personaje histórico legendario. Eso lo vais a ver más adelante, no tanto en este poemario de las nubes. De otro lado, hay una renuncia expresa a una expresión poética bonita, superficial, porque lo que le interesa es un lenguaje conciso, sobrio, que se aproximará al lenguaje coloquial y hará uso de formas clásicas. Sílabo, en el silbo, en el silbo, en el regalamiento y, por supuesto, aparecen nuevos temas. Evidentemente, el tema de España en una doble dimensión, por un lado, la crítica a la España tradicional que ha conducido al desastre, a la nación y, por otro lado, desde el exilio, de un doloroso exilio, una vocación, un canto a esa España grande que ha de ser respetada y conservada. De otro lado, aquí os lo pongo de nuevo, se advierte, según la crítica, una clara influencia en el discurso excesivamente activo y del tono coloquial, de los poetas románticos ingleses y también de parte en italiano. Bueno, el primer poema que tenéis es Elegía española, evidentemente, es un llanto, un llanto doloroso durante la guerra. Comienza con una interpelación a un tú antropomófico, le dice, dime, háblame tú, madre patria. Se evoca su esencia fecunda y fructífera, lo veréis, pero se llora por la muerte de sus conflictos por el odio, a quienes veo por el odio impulsados hasta ofrecer sus almas a la muerte. Incluso, es tanta la destrucción y el dolor que se está produciendo, que se está desarrollando sobre la madre patria, sobre la propia naturaleza, sobre la tierra, que se duda que puede existir una nueva pliavera que genere toda esa destrucción y dolor que se ha producido. En la tercera estrofa se dirige de nuevo mediante una apóstrofe a España como madre y la interpelación sobre el sacrificio de la muerte de sus hijos, de nuevo el dolor de la sangre derramada sobre la tierra española. Hay un giro en la estrofa sexta a través de un pero que ya conocemos que es habitual en cernuda y declara que también no solamente acoge a los muertos sino también a los vivos que somos efímeros y mortales. Le pide que dirija la mirada a los traidores de las patrias pues solo comprende la vida quien ha habido próximo a las muertes y ese es el papel del poeta mientras el cuerpo mío sufre y lucha con unos enfrente de esos otros. En la estrofa novena se evoca el pasado glorioso sobre que se deposita una cierta esperanza de futuro como estáis viendo. Por último hay una declaración de que que te artigirá una patria eterna como se ve la raza y la cirque española. Bueno. No creo que os planteé mayor dificultades también un poema muy largo como estáis viendo pero que con esta guía no creo que de todas formas si la hubiera si hubiera dudas pues ya sabéis lo que tenéis que hacer preguntarme. Siguiente poema fijaros de nuevo sobre el destierro la impresión de destierro lo que pasa es que este yo creo es más facilito porque se presenta a modo de un relato es un cuento que tiene todos los elementos característicos de un cuento y sabéis que los elementos de un cuento son el espacio el tiempo los personajes en la acción y además es un cuento con estructura clásica tiene una presentación un desenlace en la primera estrofa pues se nos situa en un marco temporal la pasada primavera hace casi un año lo que nos va a narrar nos dice dónde sucedió lo que va a narrarnos en el poema en un salón del viejo temple en Londres y lo que aquí nos interesa desde el principio es que ese espacio y tiempo está dominado por el gris la ausencia de la esterritura toda la gris está fatigado y no solamente el espacio sino también las personas que crecen de vida son señores viejos viejas damas pulmos polvorientas olor a gato la estrofa tercera presenta al que va a ser uno de los personajes anticipados del relato junto al poeta que es un señor pero también fijaos que no tiene ni vigor ni vitalidad con la misma fatiga del muerte que volviera en la estrofa cuarta se nos cuenta qué sucedió y es que se oyó en esa reunión en ese salón del viejo temple en Londres se oyó la palabra de Insa como una lagre que va cayendo una hermosa comparación ¿no? y esa palabra era España sin que podía atribuirse a quien la había hecho y esa palabra produjo en el narrador fijaos también también en el propio narrador es decir en el poeta un cansancio sin nombre finaliza la reunión y reaparece en la calle el personaje decrépito que nos había presentado la estrofa tercera que fijaos que va arrastrando como la rosa de su tumba otra poderosa imagen ¿no? y a mitad de la estrofa es esta ya que así al final después de un más otra vez un más un pero que la estericó en cerruda lo que viene a decir este caballero decrépito es que España ha muerto y desaparece entre la sombra húmeda ¿qué nos parece sugerir? pues yo creo que esto que he puesto aquí ¿no? que la razón de la muerte de España se debe a que sus defensores y valedores en este caso los británicos que al estar en una posición de no intervención en la guerra civil española carecían de vigor de fuerza y de vitalidad bueno este es más cortito este bien que tiene 45 46 versos y se construye como un relato ya lo he dicho estoy viendo aquí la pasada primavera hace casi un año el viejo temple en Londres los viejos muebles edificios viejos el gris gris la perla enferma fijaros una perla enferma ni siquiera hermosa y los personajes pues señores viejos y viejas damas plumas polvorientas susurros de voces el olor a gato que os decía y aquí aparece el hombre silencioso este que estaba cerca del narrador del poeta que nos dice que tenía la misma fatiga del muerto que vuelve de la tumba en la fiesta mundana no tenía mucha vida el caballero y de pronto brotó de pronto una palabra que es español y un cansancio sin nombre rola en mi cabeza y se levantó la reunión se marcharon me lleve luego en la calle y otra vez el hombre silencioso que con acento extranjero le dijo España un nombre España muerto y le di borrarse entre la sombra húmula bueno fácil yo creo ¿no? bueno por fin tenemos un poema cortito que había en los parques fijaos este si me permite marcaros los versos al tiempo que os los voy describiendo son solo 16 versos en 4 estrofas de 4 versos casi todos los versos son alejandrinos aunque hay algunos que no no tienen rima y tiene esta estrofa muy sencilla la primera y la segunda estrofa por un lado que presenta el espacio y la situación y la segunda parte que no es otra cosa que un lamento por la suerte de la capillota por la suerte de bueno por la suerte del poeta extra un lamento ¿no? en la primera estrofa tenemos una ciudad talleres, fábricas, bares fijaos piedras oscuras cielos sombríos hay las notas negativas de nuevo si lo decís a la noche es decir apenas tiene día de noche pero los domingos como es una ciudad devota y es legítica o lo pongo por aquí es una ciudad hipócrita que busca que le perdonen sus pecados avanzamos un poquito y en la siguiente estrofa la tenéis aquí en la segunda estrofa lo que se nos presenta es un parque que interrumpe pero fijaos un parque con un verde turbio la hierba el turbio no una naturaleza sin encanto la lluvia pero de pronto hay un penacho de locura que son las gaviotas o sea hay una nota discordante hay una nota discordante que son esas gaviotas y el arroyo es sucio y se pregunta ¿quién o qué? trasladó a las pobres gaviotas a un parque perdido en medio de la ciudad ¿no? porque evidentemente no están en su tierra nativa y son pues desterradas ¿no? lo pongo aquí nativos y todo eso que produce que como su nido quedó lejos en los mares o sea el valor del mar en queso de cernudas por tormenta de invierno pero en carma no son los veranos es decir que su patria está lejos y por tanto lo que se produce es un lamento con el grito de alma en destierro poderosísima imagen muy hermosa pero ese grito se debe a que aunque tienen alas no pueden abandonar ese lugar extraño sucio y hostil en el que viven evidentemente os lo pongo por aquí esa gaviota no es otra cosa que cernuda que no tiene posibilidad de regresar a través de los mares a su patria porque las alas es decir su capacidad comunicativa su condición de poeta no le facilitan o no le permiten volver del exilio un poema cortito pero hermoso y el último poema de de esta grabación es un español habla de su tierra estamos evidentemente seguimos en el destierro ya todos los poemas como os he dicho todos los poemas de cernudas no va a volver nunca a España morirá en el 63 pero nunca volverá a pisar España en este caso tenemos un poemita también del destierro siete estrofas de versos de estas sílabas con rimas sonantes en los pares y sobre todo los impares es decir que es un romance romancillo le damos romancillo porque no somos otros ciudadanos su persona comienza con las playas los páramos el sol los oteros las vegas que todo eso lo vea lo lejos la vocación y recuerdo paisaje edificio en la segunda estrofa fijados tenés castillo y ermitas cortijo de conventos la vida con historia la historia de su patria tan dulce al recuerdo lo evoca dulcemente en su recuerdo pero aquí fijaos ya os lo pongo por aquí ¿no? sí en la tercera estrofa hay un cambio y es que en sus lugares que evoca han sido dominados y han sido arrebatados por unos caines sempiternos así sabéis el relato bíblico de Caín y Abel la España caínita la España que mata a sus propios hijos ¿no? los vencedores que le han arrancado su patria y le han obligado al destierro al poeta ¿no? aquí en esta tercera estrofa fijaos que aparece aquí lo tenéis la cuarta estrofa cuarta de nuevo la función del poeta de las sociedades hay una mano divina que brota de su propio cuerpo que tu tierra fue mi cuerpo y lo ligó ligó la tierra española a su voz de poeta y dispuso que hablase de tu silencio ¿no? y desde la soledad pensando en tu nombre ahora en Verena de mi sueño por cierto un hermoso verso que va a dar título tenés por aquí a una novela de Joaquín Laguina y a la película de Pilar Milón que adaptó esa novela evidentemente desde la soledad del destierro no puede dormir y le atormenta ese recuerdo amargo son los días que la vida viviendo solo solo tiene una espera o esperanza que se alimenta de los recuerdos ¿no? sin embargo fijaos hace una proyección de futuro y lamentablemente acertará ¿no? un día tú ya libre una vez libre España de las cadenas franquistas ¿no? de la mentira de ellos de los vencedores me buscarás es decir España recuperará la voz de su poeta en el exilio la voz en este caso de Cernudas pero fijaos por eso decía una dolorosa premonición cuando quiera recuperar España a Cernudas pues habrá muerto porque morirá en el 63 lo cierto es que solo a mitad a principios a partir de los 50 desde claro desde la España franquista que no era sencillo hubo una cierta recuperación de la voz poética eso España libre que era un gran que perdía el canto de los vio de Cernudas una cierta recuperación de la voz poética vamos de la poesía de Cernudas por parte del grupo cántico y después por la generación del 60 apenas podrá disfrutar de reconocimiento ya lo iremos viendo de reconocimiento en su propia patria en su propia lengua en su propio país un poeta del nivel de Cernudas bueno pues nada más esta creo que es la quinta nos quedan según mis cálculos la sexta la séptima y la octava y con eso ya acabamos buenas tardes adiós pollitos hasta la próxima